Oye, tengo un niño aquí adentro Tengo un niño aquí adentro y me estás chocando el carro, ¿qué te pasa? Cérdete mierda, parquéate Pero estoy suave, estoy suave ¿Qué problema? ¿Qué? ¿Por qué me estás chocando? Oye, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué me hace esto? Oye, ¿pero por qué me estás chocando? ¿Yo qué le hice? No se mueve usted con su carro, pues señor Oiga, pero estoy avanzando suave y me acaba de chocar, pues ¿Qué quieres que haga, pues? Una persona... Pero estoy avanzando suave, pues Tengo un niño aquí adentro y estás haciendo esto Tengo un niño aquí adentro Tengo un niño... ¿Y quién me va a responder? Me acabas de partir la guía, pues Tengo un niño aquí adentro Señor, me acaba de chocar y me está empujando Oiga, mira Oiga, oiga, oiga ¿No? Oiga, me acaba de chocar El guardaespaldas del señor me acaba de chocar Y te lo echa encima 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 Oiga Oiga... Oiga, hay un niño ahí Hay un niño ahí Tú cállate Oiga, oiga, oiga Se le va Oiga, oiga, oiga Oiga, ¿qui me vas a hacer tú? Oiga, ¿quién? ¿Quién eres? Y ¿Quién me va a responder? ¿Ah? Oiga, ¿Quién me chocó? Oiga, oiga Y ¿Quién me chocó? Oiga, oiga Me acaban de chocar Y se está yendo Señor ¡Señor! ¿Qué es eso? ¡Cójalo! ¿El policial le vas a hacer eso? ¿Al policial le estás pensando por encima? Señor, ¿qué? O sea... No, no, por favor, caballero, déjame la boca No, no, por favor, caballero Y...